¡Suscríbete al canal! ¿Cuánta gente conforma tu grupo de trabajo? ¿Qué será? ¿Cuatro? La de vestuario, el editor, el lugar o marihuana y yo. Pero Facundo tiene como 25, güey. Sí, pues que ya sus neuronas están moviendo. Entonces se necesita renovarse, ¿no? Eso no lo hemos visto. Ella está veterano. Bueno, espero que les gusten estas, que no son burlas, son pequeños homenajes para ustedes. En vida. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al resumen del resumen. Estas son algunas cosillas que llamaron mi atención esta semana en Los Protagonistas. Vimos testigos de que la magia sí existe, muchachos. Sí, si no me creen, vean este truco de magia que nos ha hecho creer que todo es posible. Todo bien padre. Tú sí le das al mate en tu casa, ¿no? Sí, sí, pero lo hago más como infusión, porque si no el mate lo tienes que compartir y a mi esposa no le gusta, entonces lo tendría que... Yo hago así y lo vuelvo a compartir conmigo, entonces mejor me lo hago en infusión. No lo quiero molestar, pero ¿qué le parece si empezamos con la magia? Vieron como el maguito desapareció, nadie notaba que estaba ahí. Sí, al principio no sabíamos cómo prepararlo. Pero la verdad es que batallamos, ¿eh? Batallamos, ¿sí? No está fácil. Por eso, por eso, por eso. Muchachos, no es sencillo, doctor, no es sencillo. Sí, 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 me encanta, me encanta. ¿Acá abajo, amigos? Es para... No lo puedo creer. Muy bueno, ¿eh? Creo que por fin logré dominar mi truco más difícil. Todo su tiempo, todo su tiempo. He desaparecido ante los ojos de mis compañeros. Una cosa espectacular, de verdad. Ahora yo estoy invisible. Muy rico, muy rico, ¿sí? ¡Lo logré! Sí, sí, sí. ¡Lo logré! Está bueno, está bueno. ¡Lo logré! ¡Es desaparecido! Hasta que por fin lo logramos, doctor. Qué bueno que ya se fue el p*** maguito Roddy, ¿no? ¡Era infumable! Cuenta la leyenda que siguen los camerinos viendo a las conductoras de Venga la Alegría cuando se cambian, ¿eh? Yo haría lo mismo. Esta semana Arturo Islas definitivo ya se salió de control. Para empezar, miren cómo se puso cuando vio a un par de pajaritos cochando. Vean, vean. Estamos viviendo un momento muy especial. Están dos ara, Jacinto, en un proceso de reproducción. Vean la danza, vean la danza. Es una danza. Esos son arrumacos, son besitos de amor. Mira más, el macho como que le está mordiendo el cuello, así como... Eres mía, hija de la chica. Eres mía, ¿eh? También la sabes, al igual que ciertos humanos. Obtienen placer cuando las ahorcan, ¿no? Cuando te privas un poquito, así que te desmayas y... Ay, ya regresé. ¡Chéquense qué rico! ¡Ey! Ya estuvo, ¿no, güey? Voy a poner nada más poquita crema en la mano. Siempre que salimos me llevas a ver animales cochar, güey, ya. Habla tuya, güey. Que sepa quién manda. Que sepa quién manda. ¿Sabes qué, renuncio, güey? Ya estuvo... Es pervertido, güey, neta. Ey, allá tú sí quieres perderte este momento tan especial, ¿eh? Ya estaba a punto de llorar, güey. Ténme paciencia. Y no paró ahí, Arturo. Pensó que era buena idea llevar una serpiente al foro. ¿Por qué no? ¿Por qué no asustar a los conductores, ponerlos de malas, no? Como si no fueran ya, mamá. No es buena idea llevar una serpiente. De hecho, casi a ningún lado. No, no, no. Le traje un regalo, señor. Ese es de juguete, ¿no? Le traje un regalo. Lo prometí. No, güey, me va a durar el infarto. Me va a durar el infarto, ¿te lo juras? A él lo veían de broma, pero esto pudo tener repercusiones en la salud de Cristian Martinoli. Que por su aspecto ya está medio muerto, al parecer. Es muy difícil, cabrón. Muy difícil. Vamos, quiero que sepas algo. Nunca te voy a olvidar, güey. Nunca te voy a olvidar, güey. Nunca voy a olvidar esa noche en Rusia, güey. Quedaste dormir en mi cuarto. Te pasaron los bodcas. Pasó lo que tenía que pasar, güey. Nunca lo hablamos, güey, pero... Fue la noche más hermosa de mi vida, güey. Lo voy a enseñar, güey. No sé, ¿a este güey qué hace? Sí, de verdad, lamento lo que pasó. No era mi intención. Bien, quería venir a despedirse de ti. Ven. Ven, chiquita. Ven, chiquita. Tranquila. Tranquila. ¡Ah, no! ¡Bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ey! ¡Ey! ¿A dónde van? ¿A dónde van? Lo que no sabíamos es que Zague y Arturo tienen varias cosas en común. El problema es que también Zague se identifica mucho con este muchacho porque ambos tienen un serpentario en casa, ¿no? En donde tienen distintos tipos de... Pero Zague y Arturo tiene una serpiente. Exactamente. ¿Y Arturo tiene varias? Exactamente. No, creo que es coleccionista. Mi querido Zagueño, me enteré que tú también tienes una serpiente. ¡Ey, eh! Arturo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y me preguntaba si me la podías enseñar. A lo mejor la puedo acariciar, estudiarle de comer, darle calor, que mi serpiente conozca a tu serpiente. Nunca había conocido a alguien que comparte esta pasión con las serpientes. ¿Puedo conocerla? Está bien. Acompáñenme de ese lado, por favor. ¡Sí! ¡Listo! ¡Listo, Arturito! Es la serpiente más bella que he visto en mi vida, Zague. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Yo la vi a ella. Ella me veía a mí. Fue tan hermoso. No vas a decir a nadie, por favor, ¿eh? Ya no falta mucho para que termine protagonistas de verano. Y gracias a Dios, no por mí, sino por el pobre doctor García, que ya las está dando. Ya están las últimas, ya no aguanta nada. A esta hora de la noche he decidido poner en la mesa mi renuncia, Zague. Me parece bien. Esta es mi despedida de este programa piterísimo, ¿no? Sábado a las 11 de la noche, Zague. ¿Qué estamos haciendo aquí? No sé, vamos a ser solidarios contigo también. Si vas a poner tu renuncia, yo también pongo renuncia. Hay que ser solidario. Y tú que vas a llegar, también ponla. ¿Y tú qué? ¿Tú de qué te ríes, Chacón? Tú también estás despedido, dale. A la... ¡Vámonos! ¡Vámonos! Claro que sí, doctor, ¿eh? Buena esa. Uno cotorreo con este, ¿no? Ah, ¿cómo eres, mi doctor? ¿Y tú qué, Flor? ¿Y tú qué, Flor? ¿Tú qué? Tú también te vas derechito, derechito a la... ¡Vámonos! Sí, yo me voy, ¿eh? Vámonos, nomás por el burritito placer. Mucho cotorreo este güey. ¿Tú qué, mucha risa? Tú también estás despedido, ¿eh? ¿Por qué no tomas esa cámara y te la metes por el mero? ¿Cómo ves? Está bien loco este güey, ¿verdad? ¡Ya renuncio! ¡Renuncio a esto! ¡Renuncio! Creo que sí lo decía en serio, güey. ¿Sí se va a ir de verdad? Bueno, de broma. Esto fue todo por esta semana, pero la próxima yo se la seguiré resumiendo. Obviamente es mi trabajo. Muy bien, muchachos. Espero que les haya gustado. Venito arriba. Si no, pues es viernes 2 de la noche tampoco, que mucha gente nos esté viendo. No, y cállate. Mañana vamos a las 12.15. ¡Ay, chulada! ¡Qué chulada! ¡Mamá nos va a ver! Muy bien. Vas a venir, ¿verdad? Sí, claro. Aquí nos vemos, seguro. Te ligas, ¿no? De donde estés. Vienes para acá, rápido, rápido. Ya está. No soy el primero en presentar deportes, me he dicho. Mala persona, él. Siempre lo eres, ¿eh? Eso ni fue cierto. Mal dicho, él. Mal dicho. Gracias, Capi. Ah, me voy. Adiós, adiós. 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 Me toca mi vida. No, 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 no.